Soy César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Copostela. Estoy participando como ponente, como otros años, en el curso intensivo de Derecho Internacional Tributario de la Universidad Austral en Buenos Aires y he participado también en el excelente congreso que ha tenido lugar el pasado fin de semana en Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde se habló del estatuto del contribuyente en el siglo XXI y de la situación del contribuyente en el nuevo contexto de la fiscalidad internacional. La fiscalidad internacional está sometida en la actualidad a un proceso de cambio muy importante. Hay grandes debates abiertos, fundamentalmente debates relativos a las nuevas formas de tributación de la sociedad de la información y de las nuevas formas de hacer negocio, singularmente de la economía digital. Nos encontramos en un momento clave para resolver por qué opción se va a decantar la comunidad internacional en cuanto a la tributación de las operaciones de la economía digital, si va a haber nuevas reglas de nexo, si va a haber un impuesto mínimo alternativo, si se va a priorizar la participación de los usuarios o la presencia digital significativa o los intangibles de marketing y, en suma, qué solución se va a dar para hacer tributar los rendimientos de estas actividades de la economía digital o los rendimientos no rutinarios de las empresas que, además, son empresas que no solamente operan en el mundo digital. Nos encontramos en un momento clave. Los debates están abiertos y, probablemente, antes de más pronto que tarde, tengamos ya una solución definitiva de la comunidad internacional. Por eso es un momento clave para estos temas. Por otro lado, también nos encontramos ante una situación clave en cuanto a ciertas obligaciones de colaboración de los particulares con la administración tributaria. Es muy preocupante todo lo relativo a la obligación de comunicación de las estructuras de planificación fiscal agresiva por parte de los intermediarios fiscales. Se ha hablado y se está hablando mucho de la implementación de la DAC-6 en Europa, de la posible colisión de esta norma con las reglas del secreto profesional que protegen a los abogados y a los profesionales del derecho y todo el conjunto de problemas que se están suscitando en cuanto a la aplicación práctica de esta obligación de comunicación y, naturalmente, la exigencia de que esta obligación de comunicación no suponga una merma en los derechos y garantías del contribuyente. Finalmente, hay otro tercer tema que es extraordinariamente importante, que es todo lo relativo a la fórmula de cumplimiento cooperativo con la administración tributaria, a la exigencia de una nueva forma de relación de ciertos contribuyentes, singularmente las empresas con la administración y, básicamente, todo lo que va a suponer la existencia de códigos de buenas prácticas, protocolos de cumplimiento cooperativo, compliance, perfiles de contribuyentes cumplidores y, en general, todo lo que es significativo para ese nuevo cambio, para esa nueva forma de relación con la administración tributaria. Creo que vivimos un momento apasionante de cambios en cuanto al derecho tributario y, por tanto, el estudio del mismo nos va a permitir entender mejor la nueva situación de la Fiscalía Internacional que, seguramente, a partir de muy poco tiempo tendremos ya ante nosotros. Por eso creo que el tratamiento de estos temas es fundamental y creo que estas actividades organizadas por la Universidad Austral han colaborado de forma significativa a la profundización de estos temas y a la divulgación de esta nueva situación que se está dando en la Fiscalía Internacional en nuestros días. Gracias. 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 Gracias.